Esa morena me va matando No se que tiene esa morena cuando la miro me hace girar Me vuelve loco su cinturita que hasta mi cuerpo me hace temblar Esa morena me va a matar con sus encantos me ha de atrapar Esa morena que linda esta su cinturita es angelical Esa morena me va a matar con sus encantos me ha de atrapar Esa morena que linda esta su cinturita es angelical Esa morena me va matando con su manera de caminar Porque cuando ella baila mi cumbia hace un meneo a todo dar No se que tiene esa morena cuando la miro me hace girar Me vuelve loco su cinturita que hasta mi cuerpo me hace temblar Esa morena me va a matar con sus encantos me ha de atrapar Esa morena que linda esta su cinturita es angelical Esa morena me va a matar con sus encantos me ha de atrapar Esa morena que linda esta su cinturita es angelical Esa morena que linda esta su cinturita es angelical